La Primavera, el aras de la Nueva Era Elipismo, tu pasión, mi pasión La Primavera, el aras de la Nueva Era Jaime Lugo, bueno, un fin de semana extraordinario Jaime Esta yegua Spring Quality de 5'5, una gran calidad Bueno, prácticamente parando la nuestra yegua, Jaime Bueno, de verdad, gracias a todo el poderoso Ganamos otra pelea selectiva Y gracias a todo el público presente Estamos en una yegua, es una yegua de bastante corazón Una yegua guerrera Y hoy lo demostró, tenía tiempo sin correr Reparece 1.600 metros Y ganó sorbente la yegua ¿Cómo la ves para la distancia de aliento, para los grandes clásicos aquí en la Rinconada, Jaime? La verdad que la yegua Para los tiros largos ella va a ser mejor Porque hacer lo que hizo hoy, la yegua va a tener para los tiros largos Con el favor de Dios Bueno, y esta tarde de selectiva aquí en el Hipólamo de la Rinconada Es un placer tener al señor Rafael Guarangiel De bala de la quebrada, bueno, criador de campeones Catirebello, Negresco Un placer estar aquí en esta Copa María Esperanza Miglietti, señor Rafael Muchas gracias y un orgullo para mí, acompañar a María Esperanza Pues una creadora, no solo llena de éxitos Pero una gran persona Y es un ser que siguió a su marido Pues Luigi Miglietti, todos lo queríamos muchísimo Y ella gracias a Dios heredó esa pasión por el hipismo como la tenía Luigi Y usted también se merece su reconocimiento Porque usted ha entregado prácticamente su vida al hipismo venezolano criando campeones Muchas gracias, muy gentil Y espero no dejar de hacerlo Aunque saquen los mejores porque hay mucha gente que me gana ahora Pero me encanta competir y me encanta el hipismo y la cría en la finca Lo disfruto enormemente Bueno, Spring Quality de 5-5 Qué demostración, César Este importante ambiente Nada más y nada menos Hija de Quality Road Un caballo ganador del Florida Derby Sangre en Venezuela Esto es espectáculo que está dando el ar a la primavera Y esta gran lleva con Spring Quality Bueno Antonio, muchísimas gracias Como siempre por tu trabajo Y bueno, un honor para nosotros ganar la Copa de María Esperanza de Miglietti Aquí estamos viendo en pantalla en este momento La serigrafía Autografiada por un autor francés Que nos ha hecho entrega hoy la señora María Esperanza Con motivo de su copa Bueno, imagínate, nos sentimos honrados De su caballo secreto ganador del Epsom Derby En 1984 Esto es hipismo, señores Aquí se respira hipismo Tengo la fortuna de estar acompañado Don Rafael Banger Y su señora esposa Quienes nos acompañaron en la entrega de la copa Y están sosteniendo esta hermosa serigrafía Bueno, volviendo a Spring Quality Este, mira Majestuosa la reaparecida de la yegua Una distancia exigente como la Milla Antonio para reaparecer Debo ponderar el trabajo de la cuadra Héctor Reyes Godoy De verdad que han mantenido esta yegua En plenitud de condiciones Muy agradecido eternamente con ellos Porque realmente han hecho un trabajo Pero Cualorfebre La conducción de Jaime Lugo A pesar del percance que tuvo carreras anteriores Y se hizo caballero sobre ella Y bueno Este De verdad que No tienes idea La ilusión Que uno tiene cuando Cuando un ejemplar de esto Se mantiene invicto Bueno, es un placer entrevistar nuevamente A la señora María Esperanza Miglietti Se le corre este especial Esta copa Aquí en el Hipónomo La Rinconada En una oportunidad Cuando la entrevisté Para el diario Líder Toda su historia Criando ejemplares Pura sangre de carrera Me dijo El mejor ejemplar que he criado Ha sido templado De verdad Un placer tenerla aquí Y en una tarde tan especial Que se corre su copa María Esperanza Miglietti Bueno, yo estoy muy contenta Y yo agradezco mucho Que el Instituto Nacional de Hipódromo Me haya dado este homenaje Y estoy feliz realmente Y esta tarde Contenta también Porque el año pasado Ganó un gran amigo mío Con la yegua Ensenada Y esta vez Pues está ganando También un amigo nuestro De la familia Miglietti Que es la familia Paparoni Con la yegua Spring Quality Elipismo Mi pasión Mi pasión La primavera El aras De la nueva era